Bien, ¿cómo te haces? Edgar, fíjate que no es un puse de atendida. ¿Cinco segundos o diez? Diez. ¿Diez o quince? Quince. ¿Quince o veinte? Veinte. Como ustedes no están apagando la botella, ¿no? A ver, comienza un poquito, chúpale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Esto lo está pasando? ¿Esto hasta se lo estaba haciendo? Eso es todo, mi Robert. Pura pinche garganta profunda ahí. A ver. ¿Ya viste cómo era? De lo que te perdiste, mira. Ya entra. ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo pérdices. ¡Ja, ja, ja! ¿Esta la botella es para darles valor a su verdad, Roberto? ¡Ja, ja, ja! Al rato no la vamos a chupar todo. ¡Vamos al trillo! ¡Ja, ja, 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 ja! Me juro de ser ¿Un reino? Me juro de ser En fin Ya que acabo el escenario y te doy el trueno ¿Sabes yo? Que no vea, que no vea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Esta noche Creo que van a Van a ser un niño así bonito ¿Van a ser otro? Mamá, los haces bien guapos, mano Chulada Con permiso Aquí lo voy a dejar ¿Quién más dijo yo? ¿Quién quiere otro tequila? ¿Nadie? Ya, eso es un chifero ¿Cuál? Ah, profe, ¿a poco viste a usted ese ídolo? A ver si es verdad, 15 Maestro de maestros ¿Lo quieres directo del envase? ¿A su boca? ¿A su boca? A su boca Ahí está Chúpele que no se importa ¿Has sido la misma? ¿Querías probar de mi maestro? Eso es todo ¿Arquitecto? Decir bueno No es obligatorio ¿Verdad? Hay designers que se agradecen Hay una canción muy romántica Que se llama La Gloria eres tú ¿Alguien que nos acompaña a la Ciudad de México? ¿Nadie?